Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates, proyectos, proyecto ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Frecuencia Legislativa. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. El saludo cordial para todos los oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en el programa institucional de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Hoy iniciamos con esta canción de Roberto Carlos, un tema muy conocido por todos, un millón de amigos. Y es que el mensaje de hoy es ese, en medio de todos estos días tan convulsionados, es que estrechemos las manos, seamos amigos. A propósito, hoy también es el Día del Maestro. Se celebra todos los 15 de mayo. El saludo para todos los profesores de nuestro país. Y Lorena, buen día. Y también se conmemora el Día de la Familia. Muy buenos días, John, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos acompañan hasta ahora. Sí, John, así es. Hoy es el Día Internacional de la Familia, que se celebra también cada 15 de mayo. Y esto es con el fin de concientizar a la población sobre el papel que tiene la familia en la educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como fomentar los lazos familiares y la unión familiar. Estrechemos nuestras manos como amigos, profesores, toda la sociedad y la familia. La Cámara abrió los micrófonos a todos los participantes de este paro nacional. Vamos con las noticias. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy en el bloque de noticias de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes vamos a presentar el resumen de las audiencias públicas que se hicieron en la Cámara de Representantes con la participación de la sociedad civil y los gremios que están haciendo exigencias y peticiones en el paro nacional. Iniciando la jornada, trabajadores del sector minero llamaron la atención de los representantes a la Cámara para que se les brinde garantías en su labor reformando la legislación que los rige y pidiendo auxilios económicos ante la situación actual que vive el país a causa de la pandemia. Información que amplía Paola Omeara. La jornada arrancó con estas peticiones del sector minero en la voz de Luz Estela Ramírez, directora de la Confederación Nacional de Mineros, quien enfatizó en la urgencia de hacer una reforma al Código Minero del país. Hemos venido teniendo dificultades en el ejercicio de nuestra labor como mineros debido a toda esta nueva reglamentación que vienen haciendo las autoridades mineras, ambientales, inclusive el mismo Ministerio de Defensa. Desconociendo al Congreso de la República, se ha estado legislando a través de decretos y resoluciones donde nuestra labor se ha visto con muchas dificultades para poderla realizar y cumplirla dentro de la reglamentación que exige el gobierno nacional. O sea, dentro de la legalización que debemos tener según nuestra legislación. Eso ha sido casi imposible hacerlo debido a que en el Código de Minas estamos en igualdad de condiciones como si fuéramos una multinacional. Respeto, inclusión y diferenciación pidió este gremio como parte de las garantías para desarrollar minería legal y técnicamente segura, al igual que acabar con el decreto 2235. Por su parte, la representante Ángela María Robledo hizo un llamado al gobierno nacional para negociar inmediatamente con todos los sectores del paro. Proponemos negociación ya, negociación con todos los sectores sociales, una negociación incluyente, real y diversa y en mi caso de manera expresa digo un reconocimiento a la legitimidad del Comité Nacional del Paro. Varios representantes pidieron también la apertura de corredores humanitarios para garantizar el paso de emisiones médicas, insumos y garantizar la seguridad alimentaria. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara. Un sector muy importante que se ha afectado grandemente es el empresarial y es que ante la crisis generada por el paro, un grupo de empresarios y gremios hizo un llamado a quienes protestan para que encaminen sus diferencias y reclamos por los canales del derecho a la justa protesta, pero respetando también el derecho al trabajo. Información con Mónica Torrado. Buenos días, John. Los empresarios aprovecharon este espacio para señalar que en lo que va corrido del paro nacional cada día se reportan pérdidas millonarias y es el sector comercial uno de los más afectados. Así lo explica el representante Buenaventura León. Pérdidas superiores a los 900 mil millones de pesos en el comercio según FENAL. Por disminución de ventas, cierre de locales comerciales, las más afectadas son las micro y las pequeñas empresas que han tenido una caída en sus ventas hasta del 90%. Y es que grandes y medianos empresarios hacen esfuerzos por mantener sus empresas. Así lo manifiesta por la industria avícola Juan Felipe Montoya de Huevos Quique. Nosotros en la compañía ya tenemos hoy un millón de aves en ayuno que no tienen comida y entraron hoy cuatro millones adicionales para un total de cinco millones de gallinas que son las que tenemos nosotros en el suroccidente produciendo. La afectación mínima del número de unidades producidas será de tres meses. Sin descartar la posibilidad que la compañía definitivamente se vaya y cerremos las puertas. Otros sectores económicos muy afectados es la construcción y la confección, como lo indicaron la presidente de Camacol, Sandra Forero, y Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección. Estamos hablando que estamos poniendo en riesgo el sustento de 420 mil hogares que dependen del sustento de nuestros trabajadores, porque no pueden llegar a las obras o porque no llegan los insumos y no tienen nada que hacer. Entonces lo último es decirles, no, no podemos seguir bloqueando el país. Pero lastimosamente lo que está pasando en el sector de las confecciones es que hemos preferido privilegiar la mano de obra con otros países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales. Hoy lo que estaríamos entregando es el mercado nacional. Representante por el Partido Conservador Nicolás Echeverri invita a apoyar estos sectores de la economía. Hay 1.455 empresas en el país que registran afectaciones. Empresas que finalmente lo que generan es empleo, que impactan la economía y que los efectos del paro son lesivos y dañinos y que finalmente lo que están ocasionando también es más pobreza. Con estos espacios de diálogo, la Cámara de Representantes recobra la fe y la imagen institucional. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado. A causa de la pandemia, muchos sectores y familias en Colombia se vieron afectados por la crisis, perdiendo productividad y empleo. Por eso, líderes y representantes insistieron en esta audiencia a la aprobación de una ayuda económica a través de la renta básica ante el gobierno nacional. Buenos días, John. Pues a causa de la pandemia, muchos sectores y familias en Colombia se vieron afectados por la crisis, perdiendo productividad y empleo. Por eso, líderes y representantes insistieron en esta audiencia que permita la aprobación de una ayuda económica a través de la renta básica y tenga el apoyo del gobierno nacional. Luz Estela Ramírez, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, habló de lo importante de esta ayuda. Fundamentalmente creemos que es indispensable lo de la renta básica. ¿Por qué? Porque los mineros hemos venido teniendo dificultades en el ejercicio de nuestra labor como mineros debido a toda esta nueva reglamentación que vienen haciendo las autoridades mineras, ambientales, inclusive el mismo Ministerio de Defensa, desconociendo al Congreso de la República, se ha estado legislando a través de decretos y resoluciones donde nuestra labor se ha visto con muchas dificultades para poderla realizar. En esencia, este proyecto busca reconocer una renta básica de emergencia para las personas vulnerables de Colombia y así satisfacer las necesidades básicas durante la emergencia sanitaria declarada en el país. Serían al menos 7,4 millones de hogares favorecidos, es decir, una familia de una persona recibiría ayuda por 320 mil pesos, de 3 por 400 mil y de 5 o más integrantes por 470 mil pesos. La congresista María José Pizarro del Partido Decentes, autora de la iniciativa. Esa renta básica, ese mínimo vital para la gente, ese salario mínimo que siguen esperando millones de colombianos y de colombianas que andan deambulando en la desesperanza, que han perdido sus empleos, que no tienen con qué llevarle comida a sus hijos y a sus hijas, que no tienen cómo solventar las necesidades básicas. Ese proyecto se va a discutir en el Congreso de la República en los próximos días y estaremos muy atentos a que el Gobierno Nacional, sin dilaciones, sin excusas, saque adelante una ayuda que debió habersele brindado a la ciudadanía colombiana desde el primer día. Asimismo, Ligia Inés Alzate, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, destacó la necesidad de la ayuda. Y en eso nos encontramos en el país con la renta básica, especialmente para las poblaciones más vulnerables y para el nivel de pobreza que somos las mujeres. El 4.5% es todo pobreza en este país y debería tener una renta básica como punto esencial y fundamental del Comité Nacional de Paro. Finalmente, se estima que el 40% de los hogares en Colombia son de carácter femenino, por eso es importante la aprobación de esta ayuda con fines de reducir la desigualdad en el país y favorecer a cerca de 30 millones de colombianos, informó para Frecuencia Legislativa José Ballestero Solaya. El gremio de los transportadores de Colombia fue otro de los sectores que se unió al paro nacional para exigirle al Gobierno estabilizar los costos de operación que ellos tienen que asumir y que son demasiado altos. La plenaria de la Cámara abrió los micrófonos a estas peticiones. Información con Lorena Álvarez. Así es, John. Otro de los sectores que se han unido al paro nacional y a las diferentes movilizaciones que se están viviendo actualmente en el país es el gremio de transportadores de carga y pasajeros. El riesgo de peticiones que ellos hacen al Gobierno del presidente Iván Duque va direccionado al precio de combustible, fletes, peajes y a la modernización del parque automotor. También los conductores pueden estar en la tercera línea de vacunación contra el COVID-19. Ricardo Viviesca, representante de la Unión Colombiana de Transportadores, se refirió al respecto. Sector de transporte de carga por carretera a nivel nacional tenemos una cantidad de problemas que los conocen los diferentes ministros y ministras como la que hoy nos dirige. La cartera desde que se posesionó hemos venido hablándole de la regulación, de la racionalización del parque automotor. Le hemos venido hablando de lo que se llama el CICETAC, que son los costos de operación de un vehículo para evitar los embargos constantes que hace la UGPP teniendo como base estos costos de operación y que no ha puesto atención a debido. Le hemos venido hablando de los peajes, pero claro, ella no puede hacer nada porque tiene atadas sus manos por las amistades que tiene con todas las concesiones, además de que fue abogada de uno de los concesionarios. La primera vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Astrid Sánchez, también se refirió a las grandes problemáticas del sector de transportadores. Quiero iniciar contándoles que enviar un camión con un contenedor de 22 toneladas desde Buenaventura hasta Bogotá vía terrestre es más costoso que el transporte de ese mismo contenedor vía marítima desde Buenaventura hasta Shanghái en la República Popular China. Es un abuso del incremento de peajes y el precio de combustible tiene en enjaque la competitividad de Colombia por sus altos costos y por ende nuestro sector empresarial. Es de no creer aumentos como el que se estimaba para este año en el peaje de La Pintada al sureste antoqueño que a partir de enero pasarían de 19.900 pesos a 66.700. En el caso de los vehículos de tercera categoría hablamos de transportar pasajeros y carga. La semana pasada también realizamos un control político a la ANI y al Ministerio de Transporte donde expresamos con fuerza nuestro descontento en este tema. ¿Cómo es hoy con estos paros? Mucho más grave. Se espera que con las mesas de diálogo que ya iniciaron se llegue prontamente a acuerdos que den solución a las inconformidades que expresa este sector informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez. Aprovechando el escenario democrático nacional que abrió la Cámara de Representantes voceros de la sociedad civil y gremios expresaron su rechazo ante el decreto 1174 o de contratación por horas expedido en medio de la emergencia sanitaria al considerarlo lesivo para la clase obrera así como el aumento de desempleo en el país. Información que presenta Javier de la Hoz Luna. Gracias John, buenos días. En el marco de la audiencia nacional desarrollada en la Cámara de Representantes esta semana para analizar la situación que afronta el país participó el secretario general de la Federación Agraria Nacional, FANAL, organización campesina filial de la Confederación General del Trabajo Jaime Cortés Suárez. Hemos dicho la derogatoria del decreto 1174 el cual abre la posibilidad de la contratación por horas en este país un país que realmente necesita urgentemente retomar las sendas del trabajo decente. Igualmente participó el vicepresidente de la Confederación Nacional del Trabajo Alberto Guzmán, quien expresó lo siguiente. Florero y Llorente en el 2019 se usó el 21N de grata recordación para nosotros la clase trabajadora las organizaciones sindicales viene el fin de año la pandemia y quedamos en suspenso pero llega el 2020 e inconstitucionalmente se empieza se coloca en práctica el decreto 1174 en febrero de este año decreto que simplemente coloca a la población trabajadora en la incertidumbre del día a día de si se puede o no trabajar unas horas para sobrevivir con la única seguridad que se va a tener una vejez miserable e indigente. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Oso Luna. Hasta aquí el bloque informativo con toda la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes vamos con nuestro invitado especial de hoy. Medellín brillante lucero tu nombre llegó al mundo entero Medellín brillante lucero tu nombre llegó al mundo entero Y bien, escuchamos esta canción del Grupo Galé una salsa en honor a la capital antioqueña Vena Medellín lleva por título este tema musical y lo estamos escuchando acá en Frecuencia Legislativa porque nuestro invitado especial de hoy es el representante de la Cámara John Jairo Bermúdez del Centro Democrático representante de este hermoso departamento del país pues doctor Bermúdez bienvenido a este espacio institucional de la Cámara de Representantes John, muchas gracias por esta oportunidad que me brinda para hablar de lo que estamos haciendo en el Congreso de la República en beneficio no solamente de los antioqueños sino del país entero y para que toquemos los temas de actualidad que hoy nos tienen que ubicar en qué es lo que nos corresponde hacer como Congreso de la República Así es representante por eso los invitamos a ustedes aquí a este espacio para que la gente conozca el trabajo para que los conozca ustedes también no habíamos tenido la oportunidad de conversar y antes de hablar precisamente de los temas actuales cuéntenos quién es el representante de John Jairo Bermúdez aprovechó este programa del espacio legislativo para decir que John Jairo Bermúdez es un habitante del departamento de Antioquia más concretamente del municipio de Bello en donde he hecho toda mi carrera política he ejercido los cargos de personero secretario de gobierno secretario de hacienda presidente del consejo a nivel departamental fui director encargado y secretario general del área metropolitana y hoy por bendición de Dios estoy acá en la cámara de representantes en el Congreso de la República representando a nuestros antioqueños pero trabajando por todos los colombianos bueno, larga vida política y la familia ¿cómo está conformada? son tres hermosas hijas ya todas profesionales afortunadamente que me dio la vida y hemos logrado pues sacarlas adelante abogada publicista e ingeniera física ¿cómo se llaman? Camila Laura y Manuela bueno, saludo aquí a Camila Laura y a Manuela y su señora esposa doña Marta Arboleda mi esposa que es contadora ya está también haciendo uso de buen retiro y gracias a Dios pues todo es un hogar muy bien conformado difícil compartir con este trabajo legislativo con ellos es muy complicado y eso exige mucho esfuerzo y mucho sacrificio de la familia pero son las cosas en que lo pone a uno la vida y tenemos que seguir luchando por sacar este país adelante pensando ya en los nietos bueno, pasando a los temas legislativos y coyunturales del país ustedes desde el partido de gobierno pues ¿cómo ven esta situación un poco compleja? todo lo que se ha vivido estos últimos días con los paros las marchas los bloqueos yo pienso que el país atraviesa por unas dificultades que se veían venir pero que se juntaron todos en un año en una época tan difícil con este problema de la pandemia y creo que aquí nosotros todos tenemos que hacer un alto en el camino tanto los promotores del paro como la gente que está marchando nosotros no nos oponemos a los reclamos justos a las marchas pacíficas pero no podemos vandalizar el país hoy las causas que pudieron haber generado ese paro ese paro nacional que era una una reforma tributaria que podría ser para recaudar 15 a 20 billones de pesos hoy al país le está costando más de 80 billones de pesos reparar lo que se está haciendo los daños que están presentando hoy creemos que nosotros tenemos que llamarla a la cordura abrir unas mesas de diálogo intensas en donde salgamos rapidito de esta dificultad y pensemos como tenemos que reestructurar el país ayer precisamente el partido radicó unos proyectos de ley primero cadena perpetua para los corruptos y segundo rebajar el congreso de la república el senado a la mitad y la cámara a la mitad y en eso esperamos tener el apoyo de todos los otros partidos para que le entreguemos a la gente lo que la gente quiere escuchar unas reformas estructurales a este país y rebajar los salarios de los altos funcionarios los salarios altos de los funcionarios rebajarlos porque no es justo que mucha gente no tenga hoy la forma de conseguir su sustento diario cuando hay salarios tan exorbitantes creemos que entre todos si nos ponemos la mano en el corazón somos capaces de sacar esto adelante yo venía diciendo una frase esta semana la papa estaba a mil pesos con IVA quedaba mil ciento noventa y hoy con el paro está cuatro mil o sea que fue peor el remedio que la enfermedad pero no estamos diciendo que le vamos a colocar IVA a los productos de la canasta familia sino que por el contrario que miremos que lo que estamos haciendo no es lo que está necesitando el pueblo no es lo que está pidiendo la comunidad hoy estamos desabastecidos de alimentos y de combustible en el sur del país en Cali en el Valle en Cauca entonces nosotros lo que queremos es que le busquemos a esto unas soluciones para evitar que este país caiga en una situación como muchos de nuestros vecinos que están en unas dificultades inmensas y tenemos que luchar por la libertad y por la democracia bueno no hay que de pronto satanizar a las personas que de buena manera salen a marchar salen en paz a hacer sus solicitudes y a hacer peticiones al gobierno nacional obviamente se encuentran actos de vandalismo ¿qué piensan de todas formas ustedes desde desde el punto de vista del partido y desde su punto de vista frente a que la gente se pueda expresar también en las calles pero que lo hagan de manera pacífica? nosotros siempre hemos respetado la protesta pacífica los reclamos justos pero lo que no podemos permitir es que al país lo vandalicen de la forma como se está vandalizando donde se están infiltrando unas personas que solamente les interesa generar el caos y generar pobreza porque vamos a quedar más pobres de lo que estábamos antes del paro ¿qué le estamos haciendo el llamado a la comunidad? que reflexionemos que pensemos que es lo que tenemos que hacer para que entre todos aportemos nuestro grano de arena que si bien los problemas se estallaron ahora no son problemas de un gobierno son problemas que vienen represados de muchos gobiernos son problemas que tenían que llegar un momento que desafortunadamente fue en este en este periodo que se presentó pero que tenemos toda la disposición desde el Congreso de la República de buscar las leyes y de hacer las leyes que requiere el país las juventudes los estudiantes nosotros tenemos que seguir con las ayudas sociales a toda la comunidad al país no lo podemos dejar totalmente sin un peso para que se puedan seguir prestando esos programas sociales que están trayendo tanto beneficio y tanto bienestar a todos los ciudadanos bueno eso es lo importante también plantear soluciones y muy importante las iniciativas que desde el partido han radicado esperar entonces que surta en efecto aquí en el Congreso de la República representante cambiando un poquito de tema ya para finalizar y hablando de su trabajo legislativo hay un proyecto de ley que usted viene impulsando y que está a punto de iniciar su debate y es el que busca la creación de la Comisión Nacional de Regulación del Cannabis Medicinal y es que aquí hay que hacer mucho lobby y hay muchas entidades que alargan esa intermediación para poder comercializar este producto ¿cierto? Lo que sucede es que hoy no hay unas garantías jurídicas para el inversionista entonces tú tienes que presentar todos los documentos toda la papelería a cuatro ministerios Ministerio de Agricultura Ministerio de Justicia Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio entonces nosotros estamos proponiendo crear una Comisión Nacional de Regulación de Cannabis Medicinal e Industrial para con el fin de darle garantías jurídicas a los inversionistas que generen empleo el Cannabis Medicinal puede convertirse como un renglón de la economía igual al panano y a las flores si somos si nos organizamos hay muchos inversionistas en esta tarea pero se desmotivan cuando tienen tanta tramitología ¿qué buscamos? que con esta Comisión se reduzca mucho la tramitología que haya seguridad jurídica y que venga la tecnología a nuestro país para transformar el Cannabis a medicina para que le podamos entregar una droga una medicina más favorable a los pacientes y para que Colombia empiece a recibir unos recursos que no está recibiendo hoy cuando se aprobó la ley en el 2017 del Cannabis Medicinal teníamos que competir con cuatro países hoy estamos compitiendo con 14 países entonces estamos perdiendo unas oportunidades hermosísimas de recaudar recursos necesarios hoy para sostener el Estado generar empleo y traer tecnología bueno representante una iniciativa muy importante como usted lo dice por un lado va a aportar al tema de la salud y también al emprendimiento y a la inversión en el país pues aquí estuvimos en Frecuencia Legislativa es el representante a la Cámara John Jairo Bermúdez del Centro Democrático como de costumbre aquí nuestros invitados siempre nos dejan escuchando una canción de su gusto musical ¿cuáles son los ritmos que más le gustan? a mí me gusta mucho el tango me gusta mucho la música vieja me gusta mucho la música de carrilera en fin pero quisiera dejar a los oyentes escuchando La Ruana un clásico de la música colombiana sí de Garzón y Collazos una obra de arte una obra de arte nos deja aquí el representante a la Cámara gracias por compartir con otro representante esta música colombiana La Ruana para todos ustedes muchas gracias y que disfruten la música y a usted John muy amable por esa oportunidad y siempre dispuesto mucho gusto representante y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa de fundadora de pueblo con el timbre y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña y con la canción con La Ruana esta música colombiana que nos dejó el representante John Jairo Berrío llegamos al cierre de frecuencia legislativa recordando hoy el día de la familia el día del maestro y pues también dejándoles el mensaje de que si vamos a expresarnos en las calles hagámoslo en paz Lorena John así es siempre tenemos que pedir y que todo lo que pidamos sea por la vida de la paz y nunca de la violencia John tengo un dato para dejarle y es que el día de las familias se celebra a partir de los años 80 sin embargo en el año de 1994 la asamblea general de las naciones unidas proclamó este día oficial tomando en cuenta que la familia es el núcleo central de cualquier sociedad ese es el mensaje construyamos familia y también sociedad con muy buenas formas y de muy buena manera hoy estuvimos en cabina Lorena Álvarez en la parte técnica Sergio Murcia quien les habla John Contreras